Ay wey Ay wey Ay wey wey Se la pegue wey Cuidado wey porque esta vieja tiene granadas Ah wey se puso estupido Ahi esta ya cayo wey vientos wey Vientos vientos Vamos a ver los baules La tactica aqui es mas o menos como en el Ghost wey Uno cubre uno avanza Uno cubre uno avanza y asi Y eso que solo somos dos porque si fuéramos mas personas Pues seria mas facil no Ahora entre comillas porque Mas personas equivale a que la dificultad se incrementa Mientras mas jugadores Estan en tu grupo mas dificil Se pone el rollo este Sobre todo cuando traes uno que es TryHard Y quiere ir todo YOLO Algo asi A ver que tengo equipado aqui La escopeta esta Oye me dieron Oye me dieron un arma Vamos a Vamos a ponernos Vamos a ponernos otra vez la MP5 Ah miren la mascarada Nivel 5 pero no la puedo usar Ah miren por ejemplo La M4 que tengo Le pongo cuadro Y ya me aparecen los modificadores Puedo ponerle una mejora de optics Que me incremente el rango en 2.50% Ahí esta Luego El asa Si Tengo dos para elegir Un asa pequeña incrementa la punteria en 2.50% Y la coyote tan Incrementa la estabilidad de la bala inicial en 3% En este caso Prefiero tener El de punteria Porque se pueden dar cuenta en la parte de arriba En donde dice DPS El DPS se incrementa en 9 puntos Lo cual es bueno Osea 9 puntos de DPS son muy buenos Parece nada pero es muy muy bueno Luego Lo que les comentaba del silenciador Ese es un silenciador grande FDE reduce La amenaza O el agro En 2% Buenísimo Para que todos le peguen a Drakhan El culero Ahora un detallito que no me pareció Le comentaba a Drakhan Es que Cuando tu equipas un modificador Digo esta bien Pero Si tu te la quieres equipar a otra arma Te sigue marcando que tienes Por ejemplo, equipé una mira en el M4 Si yo trato de equipársela al MP5 Me va a decir que se la remuevo Al M4, o sea Yo siento que si ya se lo equipaste Otra arma, no te debería De aparecer como que te queda una De extra, ¿no? Sino de que Al contrario, desaparezca Porque se la puedes quitar, o sea, se la puedes estar cambiando Cada rato, pero Eso lo entiendo Pero llega a confundir, por ejemplo Ahorita me marca los dos, ¿sí? Pero como pueden ver, una ya tiene un símbolo de que este esté equipado Entonces tengo que ponerle este Y ya, ¿sí? Digo, no es algo que afecte en sí, pero hay mucha gente A la que sí le va a confundir Y de repente es feo hacerse un rollo De bolas con todas tus armas y tus modificadores Y todo este pedo, ¿no? Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, las asas En los modificadores que son asas Son para la estabilidad cuando estás apuntando Los láser Son para que puedas tener estabilidad Cuando disparas desde la cobertura Cuando haces esto, así Ándale Que es muy diferente No confundir Porque un asa es cuando apuntas Sin estar acubierto Sí, estar así Esto Y la otra es Esto Ajá Sin apuntar Y nada más disparar así desde un punto de cobertura Ahora ¿Para dónde irá aquí? Vamos a ver Vamos Está cerca la de rescatar al soldado, creo La misión secundaria, ¿no? La cara Sí La cara de este tipo Como si estuviera constipada, güey Así de estreñido Míralo, míralo Ya, vive Estás encabronado, güey Vamos por el soldadillo, güey Ah, es donde me pegaste el susto, ¿verdad, culerín? Ay, güey Me caí, me hice daño Qué pendejo, güey ¿Ves? Mi abuela siempre dice Eso no le pasa a cualquiera Diría la racita, don pendejo Sí Yo soy Suri, don pendejo Como en la canción, ¿no? Ah, miren Aquí está, creo Adelantito lo que decíamos De los ecos, ¿no? Para allá vamos, ¿no? Ah, no Aguanta Ahí está No, es más adelante Más adelante, sí Ahora hay que hablar con este Ok, voy arriba Eh, sí, sí, está bien Ok, sí, por arriba No, yo voy por abajo Ok Ah, güey Uy Ay, güey No, 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 no lo dejemos que salir Sí De arriba ya está muerto Voy, güey Estoy esperando que se asome este Güey Ya ha muerto ese Granada Ya murió, güey, ya murió Va corriendo uno, va al fondo, güey Aguanta, 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 aguanta No se los van, van a regresar, van a regresar Y van a traer otro El de la granada Viene otro Está al fondo Ahí viene, ahí viene creo No No, están del otro lado Voy a recoger el loot Flashbang Mira que hay un Un Intel Por alguna extraña razón No se quiso bajar por ahí Hay que ir por él Oh mira, me dieron una chaqueta Aquí debe estar Ahí viene Hay dos más Sí, ya lo vi Headshot Ahí viene otro Al fondo Al fondo Hay armas que Cuando haces headshot Hacen golpes críticos No siempre tienen que ser los snipers A veces es una Una pistola incluso Una pistola Mira Me encontré algo Vamos a liberar al wey este ¿No? No, eso Todavía falta Apenas limpiamos la zona Por eso Tenemos que llegar arriba Pero ¿Por dónde es? Por allá atrás ¿No? Sí, pero ya me acordé Que es arriba Ah, ya me acordé La granada Tú me dices Tira el El buff Del Pulso Para que pueda lanzarlo Eso ¿Listo? Listo Ahí viene Ahí viene Ahí viene De arriba De arriba Granada Para que salgan Ahí está Wey Ay Wey Sí, iba a tirar una Estoy recargando Wey Aguanta Ya cayó Wey Vienen tres más Wey Vienen tres más Voy a tirar otra granada Voy a tirar otra granada Cuidado Estoy recargando Wey Voy a cambiar de cobertura Va la Flashman Que era un Ahí está Wey Bien Ya cayó Wey Bien Ya me quedé sin granada Wey Oh Nevermind Ya me está ahí Reabasteciendo Wey Ay mira Mira un botiquín Botiquín Tintin Ya me curé Wey Porque Tenía yo daño Sí No nos dieron nada Wey Sí Wey Mira Órale Que bien Wey Como siempre Los soldados Culos Llegan Hasta el loot Abre Wey Cuidado Sí Cuidado No hay por aquí una caja de loot Si no No aquí no En esta misión No 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 Me llenan cosillas Vamos a revisar Para ir a la siguiente misión Sí Deja de mi equipo Mis cositas Wey Mis cositas A ver Estos guantes Me quitan vida Wey A la verga Es que me bajan mucha vida Wey Ah no Pero sí me sirve Sí Bueno Sí 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 me sirven Estos no A ver Este Que me dieron un holster Este Es que me bajan Este sí ya es demasiado Lo que me baja No ya no wey Ya tengo que empezar a ponerme cositas Que me den vida Porque Ya es demasiado No wey Ya neta Tengo muy poquita vida Sí porque ya vienen las misiones más Sí Las perronas Wey Perronas Ah por fin Me sale un silenciador para la pistola LOL Ah mira la pintura también Que La tienes equipada en un arma No la puedes usar otra vez No ya no ve Ya no Ya no A ver Vamos pues Vamos a poner otra wey ¿Quieres un encounter? O una side mission que está aquí cerca wey La de El Uplink La reparación Eh si wey nos dan un Ahí está Como ven ya se hizo de noche Ya empieza La neblina Y todo el rollo esto Si wey Se pone bien intenso Como tormenta De repente Mucho viento Si Déjame me cambio la apariencia wey Aguanta Me dieron algo hace rato que me dieron Y fíjate que es la primera vez que veo que pongan la tormenta esta así de nieve Si De hecho este Estuve leyendo que va a tener varios cambios climáticos del juego Ya viste que hasta los personajes hacen Si tienen frio wey Si tienen frio si Como El equipo se te queda con nieve Si Tiene muy buenos detalles gráficos Tiene sus detallitos Eh Extraños Pero es muy bueno Mira Ve Si mira La luz wey Se ve muy bien Digo lamentablemente La calidad de mi stream Yo se que es baja Pero Ya estoy trabajando en ello Para tener una mejor conexión Eh Con fibra óptica Y ya podría darles Algo en HD Se va a poner buena esta misión Si nos vamos así Si wey Ay wey Escucho unos allá adentro de la cana atrás Volteate Aquí están atrás wey Si mira Ah creo que son los de la tienda de electrónica Si wey La tienda de electrónica wey Para recoger objetos wey A ver Si wey Son esos Les tiro Aguanta aguanta Verga Ya nos vieron wey Ya nos vieron Ya estoy disparando Estoy disparando Ahí está wey Estoy recargando wey Aguanta Ok Queda uno Queda uno Ya muerto Ya cayó wey Estas tiendas de electrónica Cuando las limpian Así como hicimos ahorita Luego pueden regresar otra vez Y agarrar loot otra vez Si Ahí está Como Creo que tiene cierto tiempo Como una De response Como 24 horas o menos No sé Es como para diarias ¿No? Si Pero ya que las limpian Las aseguran Ya no No suelen aparecer enemigos otra vez Aquí por lo general son para encontrar piezas de crafting para electronics Pero como lamentablemente el beta no nos permite hacer crafting Pues no se puede aprovechar Pero bueno es experiencia Funciona de todas formas Esos materiales Por ejemplo la electrónica me imagino que te va a servir para hacer Mejoras quizás de tus armas Armaduras Si claro Claro Modificador más De electrónica yo quiero hacer más para los modificadores Las herramientas Creo que para las Las cosas de armas Todo eso Güey te quedaste bugueado Escucho que estás recarga y recarga y recarga y recarga Te lo juro Puedo ver a tu mono recargando cada rato